Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los Spector 6 de Dalí. En esta ocasión os traemos el Spector 6 de Dalí, más que nada porque, como sabréis, últimamente estamos introduciendo en nuestro showroom mucha gama de altavoces, tanto activos como pasivos, y este en concreto es un modelo que a mí me encanta mostrar a la gente, más que nada por su precio muy contenido, su sonido muy cálido y agradable y que en general hace las delicias de todos los oyentes de la buena música. Para introduciros un poco a la marca, comentaros que Dalí son unas siglas realmente, significan Danish Audiophile Loudspeaker Industries y básicamente es una empresa danesa que es muy especialista en la fabricación de todo tipo de altavoces, ya pueden ser altavoces activos, pasivos o incluso compactos con Bluetooth y batería y lo que buscan en todo momento es ofrecernos un buen sonido con una construcción utilizando materiales nobles y todo esto a un precio bastante contenido, hay mucha gama dentro de la marca, pero este modelo en concreto es uno de los reyes en lo que se refiere a la calidad-precio. En cuanto a la construcción de estos Spector 6, como ya estáis viendo, es un look bastante elegante, todo construido en madera, comentaros también que cuenta con unas pantallas para protegerlo del polvo que se pueden quitar y poner al gusto, en mi opinión es mucho mejor dejarlos sin ellas porque así podemos ver todas las vías del altavoz e incluso el contraste del color de los conos con el resto del cuerpo, queda más bonito en mi opinión y la verdad es que yo si tuviese sitio en mi casa los colocaría sin dudarlo un instante, como no dispongo tanto espacio, solo tirad más de altavoces activos, pero los que tengáis espacio en casa os recomiendo encarecidamente que echéis un piezazo a esta unidad porque os va a dar un muy buen sonido y se va a integrar muy bien en vuestro comedor. Aquí ya estaríamos viendo las tres vías de las que está formada este Spector 6. En primer lugar, en la parte superior tendríamos su Twitter de cúpula blanda que nos va a dar unos agudos bastante definidos y suaves y en la parte más baja tendríamos los dos buffers que en su parte externa están hechos de goma y en su parte interna de fibra de madera. También comentaros que tanto uno como el otro contarán con un bar reflex trasero que podremos ver posteriormente y en general dan unos graves bastante potentes y todo se integra como veis en un look bastante moderno, todo fabricado en madera y que queda bien en cualquier salón ya que se fabrican en diferentes acabados de color así que vais a poder ubicarlos en cualquier punto de vuestra casa. En su parte trasera podemos ver los dos bar reflex de la unidad básicamente corresponden a cada uno de los dos buffers que encontramos en su parte delantera y la función de estos es que el altavoz expire es decir, cada vez que el grave mueva los buffers va a desalojar bastante cantidad de aire por esta parte trasera por lo que os recomiendo que no la obturéis es decir, que la separeis al menos 20 cm de la pared porque si no el grave va a perder mucho en extensión y en pegada. Al contrario que suele ocurrir en los altavoces activos aquí veremos que la parte trasera las conexiones son mucho más escuetas no tenemos conexiones digitales ni nada de ese tipo sino que tendremos la conexión propiamente dicha de lo que es el altavoz para conectarlo con nuestro amplificador como veis tendremos la toma positiva y la negativa y podremos conectarla tanto con cable pelado simplemente como también adaptar bananas al cable y de esta forma conectarlo por estos orificios de forma más fácil yo es algo que os recomiendo que utilicéis bananas más que nada porque si cambiáis mucho de equipo en vuestro salón el cable pelado es más difícil de quitar y poner vais a tener que estar desenroscando todo el rato estas tomas así que ya os digo, os recomiendo usar bananas para su más fácil instalación En el caso de estos Spector 6 en cuanto a especificaciones se refiere tendremos una impedancia de solo 6 ohmios y una sensibilidad muy alta de 109 decibelios de esta forma esto nos va a indicar que no necesitamos un amplificador excesivamente potente es decir, se van a mover con un amplificador que entre una potencia media pero sí que os recomendamos que busquéis un amplificador de cierta calidad más que nada porque esto va a repercutir en su sonido y con un amplificador medianamente bueno de en torno a unos 300-400 euros vamos a poder extraer toda la calidad de estos altavoces en muchas ocasiones los clientes que vienen a tienda me preguntan si un amplificador repercute mucho la calidad del sonido o son más críticos los propios altavoces en sí siempre comentaros que los altavoces van a ser prácticamente el 80-85% de la calidad del sonido en este caso pero un buen amplificador también importa más que nada porque es el que va a entregar la potencia en todo momento y sus datos de distorsión y ruido van a afectar al sonido que percibamos es decir, un amplificador que tenga menos distorsión y ruido va a ofrecernos una salida más limpia y un audio más nítido por otra parte si utilizáis AVR que tengan entradas digitales también importará mucho su DAC porque va a ser el que va a convertir el sonido de digital en analógico y la calidad de este DAC va a marcar mucho la calidad del sonido que percibamos finalmente por los altavoces este tipo de altavoces los podremos utilizar principalmente para el visionado de películas o la escucha de música en el caso de la escucha de música lo recomiendo siempre utilizar con un amplificador integrado y se utilizará digamos un audio estéreo es decir contaremos con las dos torres una en la izquierda y otra en la derecha para escuchar música principalmente en estéreo por otra parte si vamos a visionar películas con él ya sí que buscaríamos un audio multicanal y de esta forma en vez de un amplificador integrado se suele utilizar un AVR básicamente porque necesitamos varios canales comentaros también que existe una gama de Spector 6 que ya cuenta con todos los satélites es decir estaría formado por estas dos torres tendríamos también dos satélites traseros, un frontal y un subwoofer como os comento dependerá mucho el uso que queráis hacer de ellos normalmente como os comento siempre para música recomendamos el estéreo y para películas a ser posible y dentro de vuestro presupuesto ir a varios satélites y utilizar un AVR para ello el perfil de estos Dalí Spector 6 es un perfil bastante cálido muy agradable de escuchar y en el que predomina mucho tanto un medio adelantado como unos graves bastante potentes normalmente en este tipo de altavoces de suelo se suele optar por un perfil que por lo general suele ser más neutro y a mí incluso a veces me echo en falta un subwoofer que acompañe y den más potencia en grave pero como os comento en este modelo tenemos un grave bastante conseguido que tiene muy buen impacto, bastante extensión podemos apreciar perfectamente el golpe por ejemplo de un bombo o incluso si escuchamos música electrónica el beat de la canción pega muy fuerte, está muy bien definido y en cuanto a los medios encontramos unas voces que tienden a ser bastante cálidas reduce bastante las sibilancias en voces femeninas y en general las escuchamos siempre muy cercanas con muy buena definición los agudos serían los agudos tirando a relajados sí que es verdad que les falta quizás un poquito de extensión en las frecuencias muy altas y los violines suenan bastante tamizados por lo general yo lo recomiendo mucho con música bastante animada como puede ser pop, rock, electrónica y los géneros que no desempeñan tan bien con él son por ejemplo la clásica, la instrumental o incluso algunas bandas sonoras que tengan mucha información en agudos pero como os digo en general es un audio muy agradable de escuchar y que sorprende por su calidez y por su voz grave y ahora os vamos a poner unas cuantas canciones para que disfrutéis de todo su sonido ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo y hasta el próximo vídeo!